Un corto video sobre cómo configurar OBS Studio para grabar. Estoy en Windows 10. Pues va a funcionar similar en Mac o Linux. Es la primera vez ya borré mi configuración para que podamos ver desde cero. Te va a pedir autoconfiguración, vamos a decir que sí. Más probable muchos de ustedes van a estar grabando y luego subir video para alumnos y no hacer lo que es streaming. Entonces voy a seleccionar grabación. Voy a usar los defaults, todo bien. Obviamente mi configuración puede ser diferente que la de ustedes. Tengo una tarjeta de video en video y entonces está escogiendo ENVY ENC. Pero realmente no importa tanto aquí. Entonces voy a aplicarlo y voy a parar la grabación porque voy a seguir el resto de la presentación usando OBS mismo. Ok, aquí estamos en OBS Studio. Lo que tenemos que hacer, hay mucha configuración, pero el básico es vamos a grabar un video capture device. En mi caso es un Logitech. Logitech, no sé, nuevemente, si recuerdo bien. Y voy a identificar mi cámara, pero no puedo verlo ahorita porque lo estoy usando en otra instancia de OBS para grabar. Entonces lo voy a decir que sí. Y luego voy a agregar un display. Ok, tengo dos monitores en mi configuración. La de la izquierda es un Samsung. Entonces lo voy a cargar. Y puedes ver que ya está agregado. Ok. Y normalmente lo que quieres hacer es poner tu pantalla allá arriba. O tu cámara encima del video. Entonces ahorita voy a dar una vista de cómo se ve esto. Esa es mi presentación de OBS en ese momento que estoy usando para grabar. Lo voy a poner encima. Aquí puedo ver si mi cámara está abajo. Ya no es visible. Lo quiero poner que está encima del display. Y básicamente ya, con eso ya puedo parar mi grabación que estaba grabando la pantalla. Y...